Vamos a ver Oye Ana, sé que ya no somos novios Pero quiero decir que no puedo olvidarte Te extraño Extraño el olor de tu perfume Yo voy a pelear No me llego, cállame en directo ¿Te lo ves? No Feo pero de buenos sentimientos Guapos pero mujeriegos Todas las mujeres Ella es una princesa Y tú eres un ogro Todos son iguales Ya no creo en el amor Ningún hombre vale la pena Me rompió el corazón Chicas un consejo del tío Meme Random Busca momeros Esos son los más chéveres No serán guapos Pero te van a hacer reír Te lo aseguro Como cuando hace dos años te engañaron Pero apenas te enteraste Y estoy postulando con un símbolo nuevo Este símbolo es el cuerno Marca el uno Y marca el cuerno Porque el número uno soy yo Y el cuernudo Eres tú Dicen que cuando no puedes dormir Es porque alguien está pensando en ti Con razón siempre duermo bien Nadie quiere a Milhouse Cuando tu profesor se cansó de que repruebes Este es el último examen del curso ¿Cuánto es uno más uno? Esta no Esta tampoco Dos Has avanzado demasiado No me digas 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 Yo puedo adivinarlo No me digas No me digas No me digas Por favor No me lo digas No me lo digas Yo podría alguna otra pendejada Quizás por eso Las mujeres nos llaman perros A los hombres Vaya Eso explica muchas cosas Me imagino que estás dormida Sería una lástima que alguien Te llamara Ruth lo siento mucho por Llamarte más de una vez A las 4 de la madrugada Vale Llamada perriera Eduardo Es maldad Que malito Que malote Que malandro Que mal Que malianazo Maltoooo Maltoooo Frente a mi familia Yo mando Ya en la casa Me agarras a sartenazos Si quieres Yo lo que callamos Los hombres Guas, guas Por cada cosa estúpida Que vea Pondré un peso En este bote de mayonesa Mi mamá me dijo Que pusiera la estrella Y pues yo soy La estrella De la familia Me muero Es buenísimo Lo que callan Los hombres Un buen chat Chavos Ni te arregles Ya se canceló La posada Por un demonio Lo que faltaba ¿Por qué no te gusta Preguntas a tu jefecita De qué árbol De qué árbol viene El queso? Es una señal De que su hijo Es un pendejo Antes de que se reproduzca Hágale un bien A la sociedad Cuando alguien te dice A ver lo que ha pasado A ver lo que ha pasado Aunque más A ver si no ha pasado Con otras cosas No con el agua Qué pedo Celular perfecta No existe No me venden Hola yo Porega Tengo miedo Cuando le dices A tu jefa Que te vas De la casa Soy un rebelde Me gusta romper Las reglas Soy un antisistema Vuelves porque Tienes hambre A mi nunca me ha pasado Así que vuelve Arrastrándose Poner la alarma Despertar con los balazos De tu barrio Ver películas En el cine Esperar cuatro años Para verlo en la tele Oh sí Por favor El canal 5 Bueno Lo que sale de mi cobre Tienes una hoja Al nuevo del curso Y te da dos Rosy me agrada este chico Este chico Cuando le quitas la silla A alguien en silla de ruedas No seas cabrón Así que vuelve Arrastrándose Cuando tienes tres exámenes En una semana Cómo tener fiebre Eres un hijo de puta Muy listo Desde luego ¿Eso existe güey? ¿Eso existe? Cómo tener fiebre A ver Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Palom Hola Este es un nuevo video Está muy bajo Espérate Que alguien me explique No hombre Unos genios Genios Cuando tus padres Le dicen a tu hermano Que es adoptado ¿Pero? O algo así Pero recuerda Que son gemelos F ¿Esos son tus amigos? Tengo sed ¿Qué hago? ¿Ingiere alguna clase de líquido? Y probablemente se te quite Te lo agradezco Peter Eres la única familia que tengo Prueba con detergente Mis mejores amigos Chúpate esa Marvel Acá tenés al Capitán Sudamérica Me muero Me muero Aguanta ¿Qué? No ¿Qué ha pasado? ¿Qué duele más? ¿Una quemadura O un raspón? ¿Una quemadura? ¿Y por qué embusir De sus mentiras? Oh shit ¿Qué duele más? ¿Una quemadura O una quemadura? ¿Y por qué le pones a tu mentira? Es que sí Si tu pasado oscuro Sale a la luz Dejará de ser oscuro Cuando el recreo acababa Y tenías que llamar Al compa que no encontraron Jugando a escondida Para que saliera Marica ¡Marica! 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 Cuando terminas mal Con tu novia Y cada vez que habla Con sus amigas Se voltea a verte Y se ríe No sé qué dijo Pero miente Cuando se te cae La comida al suelo Pero pasan más de 5 segundos Ya es tarde 5 segundos tarde Tarde ¿Cuás cuás? Malditos pobres Yo ya me compré el chiste Y estoy muriéndome de risa Pobretona Me cae gente Pobretona Pobretona Profe ¿Cuántas faltas tengo? ¿Y usted quién es? Vivimos en una sociedad En donde la salchipapa Vale un peso Y la ensalada 5 El graso ¿Qué mamada? Es el mejor nombre De la vida Con estornudas En la junta De alcohólicos anónimos Y alguien te dice Salud Flashbacks de Vietnam No va a resistir Va a estallar Yo prestándole Los colores A todo No No quise interrumpir Pero Cómo ofrece En la descripción No va a resistir Va a estallar Yo prestándole Los colores A todo el salón No sonó Ahora sí Ahora sí La dueña de los colores Agarrate 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 Que lo mato Te mato Te mato Se extrañan las pinches Chingadasas Se pone estúpida Lava Lava lirical Que nunca suena mal Estoy yendo hermano Así es como lo hago El instrumental Yo Desde el distrito De Barranco Con todo respeto Un saludo Para el señor Con ese polo blanco Rapero del bus Oye amigo ¿Podrías darle una palabra? Yo Ha sido desoxirro Desoxirribonucleico Rapero Quiero que alguna vez Alguien haga esto Alguien haga esto Oye Tranquilo No te pases de listo Conmigo muchacho Cuando le cuentas Un chiste A tu amigo Ciego No le veo la gracia Yo Menos mal A mi hijo Le está yendo bien En todas las materias Dios Te juro Me acordaba de eso Y Ay madre mía Había una carta Que me iba Para la verga Y era como De esos tipos De cosas Me ponían nervioso Peligro ¿Lo vieron bien? Peligro 7pm Nada más llegamos a saludar Dos cervezas Y nos vamos 4am No mames Que asco Mamá voy a salir ¿A dónde vas? A la misa No sé Soy un hombre Ah ok Bar La misa Vaya Eso explica muy bien Muchas cosas Eso explica muchas cosas O en vez A dos otakus peleando Che mamán wey Y uno dice Oh my wow Moushine Si se interrumpió El momento Grande Ah mira Justo acabó wey Madre mía wey Doctor ¿Está usted seguro Que el tacto rectal Es necesario? Si Es usted un dermatólogo Muy raro Y usted Un paciente Muy guapo No Este es Turbi hermano Totalmente lo que iba a hacer Juta madre mars Baje de Todo por tu culpa ¿Cómo que Concha tu madre No significa Culitos Toda la mañana? Ni los otakus Dan tanto asco Que la gente Que le gusta El free fire A ver Si free fire Es el mejor juego Del mundo Men Saler de youtube Rewive Subir el mismo juego De siempre, hacer DLC y cobrar Por ello Ea When tu hijo va a la boss kit ¿Quién te hace un mob en pleno 2019 Amigo? ¿Quién? Es más ¿Quién sigue usando el Wengilbat en pleno 2019 Amigo? A mí me vale verga A todos no vale verga, al océano le vale verga Esa es mi respuesta Para el meme que apareció anteriormente Cada mañana a las 8, muy bien ¿Cuál es el problema? Me despierto a las 9 Mi nombre está muy largo Si quiere mejor llámame Mi amor Envió solicitud Papu Gameplay es bebé Grazoso Old, Batman, Aliado, Pro Aborto Comunista Grazoso Old, ¿de qué año será este? 2015 ¿Y qué re... pensará que eso es Old? Yo lo trago Que vivo en metal Bloqueado Sabía que si me refiero a la ciudad en 2019 ¿Saldrá el año en el que le arruinaste en la vida a tus padres? Cierto Busco a tu amigo que juega Free Fire Eti, quéjalo Ellos dos se aman y tienen hijos Lo malo es que son madre e hijo Qué verga Estoy pensando que te había olvidado La canción Pensé que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Lo ves Maestra Alumnos Ahora iremos de forma ordenada al laboratorio de computación Los alumnos La neta Chico de su madre Chico de su madre Terrible Cuando tienes uno Pero en el examen Auch Yo abro un paquete de chicles Todo mi curso Nuestro chicle ¿No crees que es cierto, güey? Pinche puto Es un orgullo, güey Ojalá se mueran Esos hijos de su... Arre broma, ¿no? Arre broma Algunas técnicas aún no se olvidan Ok, si eres mayor de edad Te recomiendo que no hagas esto Mi hermano y yo jugamos a quien aguanta más bajo el agua Y lleva ahí cinco días Es buenísimo ¿Qué pedo, güey? Espérate Güey, ¿qué hace aquí el Fede? O sea A ver, los que no estén en el grupo de WhatsApp No saben quién es Fede Pero ¿Qué hace aquí el Fede, güey? Pinche feo, ¿de qué pedo? Se mueró tu carrera y no nos dijiste, güey Aguanta más bajo el agua Y lleva ahí cinco días Es buenísimo Es todo un crack En la escuela me dicen el Simba Porque mi tío mató el tocado por unos terrenos Este puta no sirve para ni... Ya hasta evolucionó la malparida cucaracha ¿Qué es esto, menú? Ya creció y todo, güey Ah, bueno ¿Me da de asada, por favor? Por favor No entren allá Se cagaron y no fue de la risa La pesta Marce Es un acto positivo Porque si fuera negativo sería Menos tu arce Yo cliqueo en Chrome Chrome no abre Yo cliqueo 18 veces en Chrome El procesador Chrome La RAM Yo Yo hay algo que hice otra vez en un... En Discord Link en la descripción Y abrí 60 pestañas de Google Chrome Pogiendo la misma canción Y sonó Bueno, no se me lagué la computadora Tomen esa Pinche computador de ganas Estos están de moda Este, este, este... Obviamente, corre, hermano Se la jaló en misa ¿Patearías a tu hermano por un billón de dólares? Chicas No, yo lo amo Güey No Chicos Cuando tu compa te copia en un examen Y no saca ni una buena nota Te advertí que no confiaras en mí Unos buenos momos No lo entiendes Vaya, vaya Miren quién regresó arrastrándose Ya, güey Regrésame mi muletín No, hijo de puta No Amigo, ¿qué les pasa, viejo? ¿Qué les pasa? Profe, ese trabajo extra se está poniendo muy raro Sí, muy raro Yo lo veo muy normal, eh No mames Muévete como en los videos que subes a Facebook Oh, shit La decisión El profe ¿Entendieron a lo que expliqué? Yo Sí, mi amor Mis compañeros ¿Qué es esto? Yo a sus jefes con... No, qué asco No Ok, esta historia la encontré en Facebook Por cierto, sígueme en mi página de Facebook Qué tristeza Lamentablemente en Chiclayo Una mujer joven entre 22 a 25 años Estaba a punto de saltar el puente de Cuatro Alto La policía estaba ahí Pero nadie se acercaba por miedo a que saltara En eso un taxista se bajó y pidió permiso para acercarse a la mujer Y le dijo Mi amor Bebé Mi vida Estás muy hermosa Me puedo acercar El taxista era un hombre de unos 30 años Ella le dijo que sí Y él llegó a estar frente de ella Igualito como en las películas de terror Pero la violencia en vivo es peor Cuando el taxista se acercó Ella lloró y se hizo hacia atrás Y yo pensé que se iba a tirar Pero el taxista bien relajado le dijo Regálame un beso antes de que te tires, hermosa Y ella aceptó Le dio un beso en la boca largo y romántico Hasta pensaron que se conocían Después, así nomás Él agarró de los brazos y le preguntó ¿Por qué te quieres matar? Y ella le respondió Porque mis padres no aceptan Que me vista de mujer Ni dejan que me operen los Ya no se supos Si asaltó O si el taxista le empujó Descansen pa Hijo de puta Cosas de Facebook Zeus Dios de los cielos Y mi franja Hades Dios de los muertos Y rey del infierno Poseidón Alan Te parezco guapo Sinceramente no Eres lesbiana Alguien dice una mala palabra Niño de 5 años Usted no puede decir semejante barbaridad Ojalá fuera serial Los niños de acá es como puto We chingas a tu madre Vete a la verga en él Así son todos los niños de acá Que me llenaras de leche Hola Oye, ya me tengo que dormir Mañana seguimos hablando Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, bacho Si te amas a ti mismo Eres gay No te conté Choqué con un cieguito en el centro ¿Qué pedo? Ok, sí, entiendo el meme, obviamente ¿No te vio? Ya me voy, wey Solo me dejaron hasta las 11 No mames, wey Son las 3 No es hora de pensar Es hora de pensar Hola ¿Cómo estás? Mal Quedé embarazada Mi mamá me echó de la casa Y no tengo para dónde irme Ah, bueno ¿Sabes si el resumen de la pasión de Cristo Es para el lunes? Mi corazón tiene pura maldad Preñaron a la muda Y no quiere decir quién fue No seas hija de... Algo anda mal Pregúntale a la ciega De pronto vio algo Ajá, se mamó Ey, zapnupúa ¿El para qué cosa de quién? ¿Qué? No entendí No te entendí ni ver Voltea tu teléfono Soy el rey del olivo Oh, shit Mi manera es la manera De los diófiles Debes someterte Y servirme de por vida Solo porque fuiste original Ahora sí Viene la... Oh, shit Se me acabó el saldo, amor Cagaste varias pedidas huelgas ¿Cómo se te va a acabar Si yo era la que te estaba llamando? F Cuando la chica Que te pidió una recarga Te pasa su número Pongan bachata Que bien te vas Ahora está minando diamantes En las nubes Está picando cuarzo El final del bicho flasho Yo riéndome De una hormiga Que se la llevó el viento Mi mamá mirándome Sin saber qué hacer conmigo Deshonra Perdida Desgracia Vergüenza ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Oye, ¿te gusta Halo? Super sí Nunca he jugado al Halo, güey Nunca he jugado, la verdad Nunca O sea, sí he jugado con amigos Pero no tengo un video de la historia ¿En serio lo escuchas? ¿Qué? No puedo argumentar nada Ante esa lógica Tiene que ser de ganas, hijo La vida es difícil Y no voy a estar Toda la vida con usted Si adivinas mi edad Te debo un beso Soy todo un galán 12 Te debo Al fin te atrapé, esponja No, gracias No deseo ese beso Pero yo sabía tu edad Porque tú me dijiste Bueno, mío Mío, mío ¿Quieres apostar? Halo ¿Qué quieres perder? La neta, mi Virginia Pero eso es otro business Diablo, señorita Ya date cuenta que me gustas Por favor Uy, haré como que no vi eso Sí me doy cuenta No, pero Exit, exit, exit Todo lo que no me gusta Ouch F Rumpiste el corazón De la pulga Cuando por solo ver este momo Sacas 10 en todas las materias Tu cruz te va a hacer caso Y te va a amar Y encima Tu jefecita va a ser eterna O al menos durará mucho más Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Pero solo le funciona A los que dieron like Y se suscribieron Nah, la excusa Y no está malo Me gusta Donde entra la confianza Entra la verga La verga Me gusta Cuando te encuentras Con tu primo preferido En la reunión familiar Estaba aburrida Mis últimas dos neuronas En el examen Discutiendo si poner C de Cristo O D de Diosito Yo no me amo a mi mismo Porque estaría amando a un hombre Y eso es gay Sobrino No quieres que hagamos un hijo Oye amor Si te hago decir rojo Cochamos A ver Vamos a ver si lo logras A ver El hechicero Ok, amor ¿De qué color es el cielo? Rojo Así no era, pendeja Con sus poderes Bueno, bueno, bueno Ahora a ver Espera, ¿qué? Lo entendió Lo entendió Grandes poderes Cuando dijiste algo Que era gracioso Y nadie lo escuchó Pobre cosita fea Tan fea Ok Entonces lo dices otra vez Y preguntan ¿Por qué dijiste lo mismo dos veces? No Mi lente de contactos Hijo En tu puerta están tus primitos Jugando con tus cosas ¿Me metes de flash? ¿En serio? ¿Lo rápido que está corriendo? Nunca he corrido tan rápido Nadie lo ha hecho No te vayas No te vayas ¡Holy s**t! ¡Holy f**t! ¡Holy s**t! No, no te vayas No, no te vayas ¿Te gustaría ir al cine Y después ir a cenar? Es el reto final Es el reto suicida Sí, ¿a qué hora nos vamos? Tuve que apostar Sin saber si sobreviviría Pero parece que resultó Ay, nunca me habían dicho que sí Perdón No tengo dinero ¡Ah! Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte eso ¡Oe! Ando en donde vives tú ¿Visto? Dibuja una sonrisa en mi rostro ¿De verdad? Sí, pero ya me fui Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar ¡Puchis! Tampoco te quería ver Y el baila ahí, güey ¡Wey! ¡Mande! Le iba a decir... ¿Qué dicen, güey? O sea, a mí no se me ha caído nada O sea, a mí no se me ha caído Será culpa de YouTube, no mía Porque a mí no se me queda directa ¡Papacito! Y le dije parásito ¿Por qué me persiguen? ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y vos? ¿Vos? ¿Qué es vos? ¿Vos la IJIR? ¡Madura, Simpson! ¡Te ves ridículo! Estimado individuo Le recuerdo de la manera más cordial posible Que debe consumir los 2 litros recomendados Tengo una idea La sustancia compuesta por 2 átomos... No se cortó Supongo que era alguno así Uy Ahí se acaba de caer, por ejemplo A ver, denme un segundo A ver Madre mía Ahí debería andar un poquito mejor, creo Avísenme en el chat ¿Mejor? Sí, a ver Dijeron que estaba bien Pero, lo sé Está raro Creo que quería ver tranquilamente No, lo acabo de cortar yo ahorita O sea, por algo lo he hecho Pero bueno Era más cordial posible Si no anda bien, pues Pero a mí ya me anda bien De la sustancia compuesta por 2 átomos de hidrógeno Y una de oxígeno Mayormente conocida como agua Necesito el sticker De cual gracias Encuérate Gracias Maravillosa jugada Email cuando inicio sesión En otro dispositivo El ejercicio ayuda a la depresión ¿No te parece eso, curioso? Yo Mira ese potencial ¿Qué pedo? Hola Demónicos En verdad es una persona de tener Oye, bro ¿Qué pasó, bro? Mírate el p***, bro Ya, bro Así de corta Sería mi vida sin ti, bro Chica tu madre Se maman, güey ¿Por qué, bebé? ¿Necesitas algo? No Solo te quería invitar Al cine ¿Qué es? Es espectro Es evicio Eso es Sin duda alguna La forma completa De nunca Es ¡Ay, qué lindo! Demónicos En verdad es una persona de tener Amigo No, jefe No, jefe No, jefe No, jefe Hola ¿Quieres ser mi no... Odia a los otakus Maldicióoooon Es que te amo Y no me gusta que estés así Por eso me enojo Te libro Ok ¡Listo! Así como Perdón, te dimos que le echas Le quitas lo divertido a la vida Oye, p*** ¿Qué? ¿Por qué te besaste con mi novia? Primero que nada Buenos días, amigo Los dos de tu Hacen al hombro Oye, ¿te gusta Gear Software? Sí ¿Pero? ¿Neta los escuchas? Hasta la próxima A tomar por culo Hola, niña hermosa Linda mía ¿Cómo estuvo tu día? Mi terroncito de chocolate Bella John ¿Se equivocó de chat? Ay, perdón, papá Genial ¿Cómo voy a convencer a todos De que fue un accidente? Fue un accidente En Nestlé ¿En Nestlé? ¡Ah, se mamó! Mi novia, si no lo lees I believe in Malcolm ¡Qué buen servicio! Te lo dije ayer Si me hubieras hecho caso Nos hubiéramos ahorrado esta discusión Y ahorita Estaríamos Probablemente bien Ok, pero no se me altere mi estimado Ya no te voy a decir nada Delicada Oye ¿Cómo está el salón para el evento? ¿Qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Es mi puesto De hecho, mi chingas Estás despedido Y así fue como Tom Aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Ni detalles Mientras Homero No engaña a March Yo seguiré creyendo en el amor Ja, ja Wey Super yo, amiga Ja, ja Muy cierto, amiga Super tú, amiga ¿Cuánto asesinó, wey? ¿Qué están tú, amiga? Te define completamente, amiga Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Oye, bro Que fe Mírate al espejo, bro Ya, wey Así de fea Está mi vida sin No, este tipo de pendejada No, no mames Espera un momento 100% Hijo ¿Cómo va el semestre? Yo Mis lágrimas Dios La cama perfecta No existe Ah, no mames No mames No mames Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Cuando volví con mi ex Pero ahora me hizo más daño Que la vez anterior Estuviste practicando, ¿eh? Y la perra Seguía Y seguía Yo Tratando de superar Una relación Que solo existió En mi mente ¿Qué? 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 Demasiado amor por hoy Creo que acabo de gastar Todo el amor Que me quedaba En un solo video Yo No me digan Gay Porque me la creo Y empiezo a jugar Free fan Se la jaló E inmisa ¿Estás loco o qué? Cuando alguien lo para De toser Y le pega dos tiros Y ya no tose Super médico A ver Qué verga Ok Está bueno, ¿eh? Está bueno Mamá Si tus amigos Se avientan de un edificio Tú también te avitarías La neta así, güey Jaja ¿Cómo vas a ser ciego, flaco? O sea, mira y listo No es tan difícil Un saludito, bro Cuando el Halloween Ya terminó Pero tu hijo Sigue vestido de mujer ¿Qué rayos? A ver ¿Qué les dije de dibujar Pijas en los mapas? Es todo lo normal, ¿ok? Pero dicen una pendejada tremenda Me senté sobre Algo, güey No, eligió la torta El chavito, güey Yo Profe Estoy aburrido Profesora ¿Y por qué no vas a jugar Con el compañerito nuevo? El compañerito nuevo ¡Víjate a mí, güey! Qué feo es despertar Por la mañana Y ver al vecino En tu cama Estudio What the fuck What the fuck, men Les presento a Pobre esponja Esto está mal, ¿eh? Esto está mal Mi celular Un fondo de pantalla De un anime La poca dignidad Que me queda Cuando abres las aplicaciones recientes En el teléfono de tu mamá Lo peor es que sí, ¿eh? Sí pasa, sí pasa, sí pasa Dibuja a mordo Eh... Bueno Pasa Sé que estás pasando por momentos En tu vida Recuerda Tú decidiste estudiar artes visuales ¿Qué carajo es arte visuales? Vamos a ver Arte visuales ¿En serio? ¿En serio? Suena la música del chavo cuando voy a grabar Ok, esto es arte visual Había confundido arte visual Con comunicación audiovisual No lo sé Pero yo en esta imagen Veo el nepe de un negro Coincidencia No lo creo Chinga en su madre la tarea Yo voy a ser youtuber A huevo Yo ¿Por qué carajo me duele tanto la espalda? También yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wey! ¡No! Chicos Y chicas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Madre mía, huele Madre mía, huele Déjame un segundo Voy a abrir Memes originales Además Como un chico que no está Veo este vaso de agua Medio ye Oh Maldición ¿Por qué soy tan estúpido? El nombre original es seis Veinticinco mil o de más A ver, brother ¿Sabes quién es un chico como yo? ¿Quién? Yo Jaja Eres divertido Es por eso que somos mejores amigos Ouch Ay, no, men Efe Algo se quebró Puedo sentir el dolor detrás de esos emojis No, men Qué sad Cuando mis papás me preguntan Cuántos años me faltan Para terminar la carrera Jeje 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 Si entendí la referencia Sustos que dan gusto Uff, men Esto es verdad A todos nos mintieron con esto Total, güey Totalmente Totalmente O sea Yo estaba en plan Güey Borrado en el pinche Pou No mames Y luego al final Pues ahí Al Pou Y además Míratentos Míratentos Lo instalé, güey Lo instalé el pinche Pou, güey Míratentos Pou Ese juego que todos hemos jugado alguna vez en nuestra infancia Bueno, quizá no tanto infancia, pero hace unos años atrás Pensé que ya había desaparecido Ese día algo cambió Y no, era mentira Solamente desapareció creo que por un día o dos Imposible Nena, tú sabes qué puedo hacer con estos dedos A ver ¿Qué me vas a decir? ¿No lo sabes? A ver, estoy esperando respuesta friki Esto Jeje Hiciste lo correcto, mam Y después, ¿por qué estás soltero, men? Jeje Doctores Tranquilo La radiografía no te hará nada malo Doctores, un minuto después Jeje 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 Totalmente, güey Nadie Jugadores de Minecraft cuando les cae graba Jeje Jeje Lidia GTX 1080 Amd Radeon RX Bla, bla, bla Jeje También estas nombres Las gráficas integradas de tu computadora Jeje Buscando en Google ¿Cómo descargar tarjeta gráfica? Jeje No, men Lo peor es que sí, eh Si hay gente que hace esto, men No va, men Pero qué imbécil Jeje Jeje No, men F por la computadora, men Esto sí explota, güey O sea, yo una vez lo intenté Y te juro No me cargó Tengo una 2060 O sea Tengo un Ryzen 5 2060 Y una 2060, güey O sea Uy, capri 10 cofres 10 cofres Ya está Ya está Buenos, Max ¿Qué rayos, güey? 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 No, 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 no Ay, me entiendo esta referencia perfectamente Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera A todos nos ha pasado Que te vas a un centro comercial Agarras el cochecito ¡Ah! Ah, recién Recién le entiendo, güey Estoy muy pinche estúpido Recién le entiendo, güey Su puta madre Esta cosa es real, hijo Qué hermoso es encontrar Alguien que no pide nada más que tu compañía Dame tu compañía Vete a la mierda Qué pendejo, güey Mi amigo que se acaba de levantar Yo parado fuera de su casa Preguntándole si quiere jugar Si quiere jugar Ah, qué cosita, güey El Miri Yoda, güey Es un poco sad que la comunidad hispana Como que no El meme de Baby Yoda No es muy conocido, ¿sabes? Y es súper lindo El maestro Por bonita ¿Por qué tienes las mismas respuestas Que tu compañero? Yo Porque son las mismas preguntas ¿Qué jugada fue esa? Oh, shit El maestro A ver, güey Es que Es la neta Es la verdad Que te diga, carnal O sea, las posibilidades están Es extraño En la imagen hay nueve burros Si da la Vete a la mierda El 138 ha comprado 10 cofres No mames, güey A la verga La vuelta al teléfono Se convierten en 10 ¿Eh? Es que lo peor es que De verdad Di la vuelta Y conforme iba dando la vuelta Lo pensé un poquito Y dije Ah, ya entendí Estoy bien pendejo ¿Eh? Esto Esto Ay, yo estoy bien pinche pendejo Uy, la puta madre Conforme iba dando la vuelta Sí, sí, ya, ya, ya Yo también estoy bien pendejo, carnal Estoy bien pendejo La neta Este bebé solo algunos se entenderán, eh Se mamaron, güey Espero Muy buena referencia Yo me fui a comprar un pan Y me encontré con esto Me devolví a reclamar Y el viejo me dijo Quiero un pan Lacoste Y tuve que pagar el triple Porque el pan era de marca De mames Qué pendejo Ah, entonces, perdón Toma mi dinero Y bueno, por cierto No sé cómo se pronuncia esta marca La verdad es Lacoste Nunca lo compré Claro que si tú demuestras Quién manda Yo Gano la lotería Mi viejo que fue a comprar cigarrillos Hace 17 años En plan Hola, he vuelto Qué raro Qué raro Dejeito sin cobre Seguro había un poco de tráfico, ¿no? Entonces por eso Llegó después de 17 años Por eso de 17 años, güey A las así, a las así Me gusta, genial Todo el semestre Ahí tú todo tranquilo Todo relajado Todo bien, todo feliz Todo correcto No tanto, Gerard Igual ya que se acabó un día No, a ver, hermano A semana Todos enojados Trasnochados Estudiando Traumadito El suicidio de Calamardo Para los que estén en finales recién ¿Qué saben? Buena suerte, chicos Buena suerte Buena suerte Buena suerte, madre mía, güey Por eso tira mal en tu día, men No es por nada Pero qué rayos es esto Y me lo puede explicar 20 minutos después Ah, es un Blackberry Es un celular Blackberry Es un antiguazos Sí Porque tiene una carcasa de pingüino Y encima su pal El caso del video sería Suscríbete O te irá mal en tu día Mira, que has visto este pingüinito Blackberry prohibido Así que yo que tú Yo que tú lo hago Pero nada, en serio Fuera de bromas, chicos Estaría bastante cool Que se suscriban todos los que están viendo este video Ahora mismo Mira, por ti lo hago, bebé Tampoco tanto Me gusta Pero más o menos De llegar a los 700 mil suscriptores Así que no sé Si al final de año lograremos llegar Pero estaría cool llegar, muchachos Así que todo está en sus manos El spam Nadie El sol que dibujaba cuando tenía 5 años Que no haya dibujado el sol de esta manera No ha tenido infancia Así de simple No puedo argumentar nada Ante esa locura No entiendo por qué se dibujaba los pinches oales así, güey Yo también lo hice Cuando alguien de tu team te mata por accidente Tú todo molesto insultándolo, güey Cuando tú matas a alguien de tu equipo por accidente Ah, perdón No pasó nada Sí, sí, totalmente ¿Estás lista, bebé? Solo 5 minutos 5 minutos Ok Descubre un nuevo planeta Viaja a ese planeta Descubre vida Regresa ¿Estás lista? Solo 5 minutos Esta cosa es real, hijo Convicto muere unos segundos Revive Y ahora dice que ya cumplió su cadena perpetua Men, esto Técnicamente es correcto, ¿no? Marc, cuidado Sí, no O sea Si el güey Si el güey se mueve unos segundos Ya se murió Y si está muerto Pues ya cumplió su condena Porque es cuando te mueres Y si revives, güey Es como Puta madre, güey Es un genio Y ahora dice que ya cumplió su cadena perpetua Muy buena esa, ¿eh? Me gustaste, me gustaste Men, esto Técnicamente es correcto, ¿no? Marc, cuidado Son ballenas asesinas En realidad Nosotros las orcas Somos una especie Bastante pacífica De delfines Oh, eso no suena tan peligroso ¿Verdad, Marc? ¿Marc? ¿Marc? ¡Marc! ¡No hay rayos, güey! Ah, pendejo Cuando les digo mi edad Y me dicen que tengo cara de menos Ahí está Chévere ¿A quién ves cuando te ves en el espejo? Veo a un buen hombre Un hermoso Y divertido hombre Un hombre amado No, pero en serio ¿Qué cabrón? ¡Peguantá, madre! El güey está ahí todo feliz Motivando Sí, no, güey Pobrecito, brother Y la verdad, ¿no? Ah Oye, ven Esto sí se parece, ¿eh? Detalles al 80% Sí, güey Detalles al 0% ¡Wow, güey! Pero es que no se parece a los carros, güey Que no sé, güey Ponte los de Resident Evil, güey A mí me cuesta muchísimo hacer amigo Yo tengo tu caso para eso Te amo ¿Quieres ser mi novia? Solo te veo como amigo ¿Ves? Ahí está Una nueva amiga ¿Acaso el internet no es maravilloso? Maravilloso He visto cosas horribles A ver, chavos ¿Quién de acá en el chat? Usa Usa el El modo incógnito, güey Pongan yo O yo no A ver, quiero ver cuántos Cuántos hay pájaros acá, güey Los quiero A ver Yo hice Vale, aquí está un pueblo Vale, yo, yo, yo Yo, yo, yo Ahí va, ahí Ahí, güey, todo Yo no A la verga Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte A la verga, güey Y para bajar Peda, tenéis uno A la verga, güey Bueno Vamos a seguirle dando Yo también A ver Y yo ¿Qué pasaría si Chayanne Ya hiciste tu parte del trabajo, güey? Y yo ¿Qué pasaría si Chayanne Tuviera el Omnitrix? Teoría Qué ver Como un chico optimista Veo este vaso de agua Medio jet Ah, siempre Al principio Maldición ¿Por qué soy tan estúpido? Qué sad, men Este era yo cuando intentaba ser positivo, men De verdad Intentaba ver todo bien en la vida Y más cosas malas me pasaban Es como, men ¿Para qué me pongo mente positiva? Si todo lo malo me va a suceder, ¿sabes? ¿Vas a comerte eso? Nah, soy vegano Hola, virgamen Diablo, señorita Carla, préstame tus colores No tengo No tengo colores, ¿eh? Cuando eres egoísta Pero nivel 1 millón You said you love me Johnny's a inglés Es más La tuya por si acaso No tengo nada que ocultar La tuya por si acaso Sony y Microsoft anuncian que ahora trabajarán juntos ¿Eh? Y los fans de Playstation y de Xbox Igual esto es viejo, pero es cierto, ¿eh? Hay pinches peñoneros todos ¿Están peleando desde ahí? ¿Cómo? ¿Qué rayos? ¿Qué carajo te acaba de pasar? ¿Ella se abusa? ¿Quién? ¿Quién? La niña leyendo esto Ay, no, men Ja No soy una chica Oh, love No Ya, ¿te imaginas? Revisen su espalda, chicos Puede haber alguien por ustedes atrás Cuidado No me esperaba esto ¿Qué trauma, men? ¿Vas a venir o qué? Pero ¿Qué hay acerca de los tiburones? No hay ningún tiburón en la piscina Oh No, shucks No tiburones, güey Prohibido tiburones, ¿sabes? Nah, men Para sobrevivir al ataque de un oso Hasta el muerto Los osos Oh, no, un hombre muerto No, qué rayos, ¿me te imaginas? No puedo vivir sin ti El oxígeno En serio Yo cuido la sopa de pollo de mi dueño Ey, no, no toquen la sopa Déjame checar si está bien Sí, ok Fin de semana Ah, tía, sentida Lo hiciste Oh, no, men Oh, no, men Y ahí el lunes esperándote, ¿sabes? Dios Esto es verdad, men ¿Por qué los fines de semana pasan tan rápido? La cosa más sorpresa del mundo Es cuando un personaje de caricaturas Está encerrado en una celda o un calabozo O algo parecido con barras Y está como... Uh, men No, pues no le puedo salir, wey Puedes pasar por el medio Tienes todo el espacio ahí libre Y te haces como que estás encerrado Es como, ven, sal Eres libre Y bueno, chicos Hasta aquí Dejaremos el video Se me pasaron rápido De minutos con este brother A mí personalmente Me gustó más Duxo Que... Que el señor Por la voz